Alam contigo, Alam, con esfuerzo nacional De sentir peruanidad En la costa, sierra y selva El progreso emprenderemos Y el desarrollo vendrá Con experiencia y libertad Dios te dio capacidad Vamos mi amado Perú La sensatez nos hará Un gobernante lleno de fe Con experiencia y capaz Alam contigo, Alam, la alegría brillará La moral levantarás El optimismo llegará Alam contigo, Alam Podemos al fin contar Con tu experiencia y capacidad El pueblo se avanzará La educación forjarás Juntos podemos lograr Vamos Perú Vamos Perú Lo sabes bien Es hora de trabajar Alam contigo, Alam Alam contigo, Alam Un Perú lleno de paz Con más salud y bienestar El pueblo se avanzará El pueblo se avanzará Alam contigo, Alam La bandera flameará El deporte triunfará El deporte triunfará El Perú sonreirá La juventud crecerá Con formación y lealtad Con formación y lealtad Más prevención, seguridad El desarrollo es tu ideal Porque eres un hombre de fe Apuestas por la peruanidad Nos enseñas que la educación es primordial Que el crecimiento es lo moral y nos trae bienestar Contigo el Perú creció Millones de peruanos elevaron su calidad de vida Bajó la pobreza Se nutrió mejor a los niños desde el vientre Porque para ti la prevención es lo social Hiciste obras fundamentales Que son fuente de lucha para el cholo emprendedor Que a lo mismo no grita Fraternidad con el Perú Porque para ti el desarrollo es lo ideal Alam contigo, Alam Con esfuerzo nacional De sentir peruanidad En la costa, sierra y selva Alam contigo, Alam Podemos al fin contar Con tu experiencia y capacidad El pueblo se avanzará Con desarrollo y libertad El Perú lo logrará 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 El Perú lo logrará